a todos Gloria a Jesús, Aleluya Gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús, dele gloria al Señor porque le puedo dele gloria, dele gloria, dele gloria bendito Dios, Aleluya, maravilloso Jesús, Aleluya hay poder en el nombre de Jesús, tenemos que meter los ceces en nuestra mente, que los tibios y los fríos, los vomitará el Señor aquí solo gente caliente llena del poder de Dios, es que amados hermanos, amados Dios, se agrada así es que, Dios es bueno, si usted ya está en el camino del Señor, amado hermano y está frío, métase en el juego de la presencia del Señor amados sea Dios, Aleluya porque Dios es grande y para siempre su misericordia, Dios bendiga a todos en esta preciosa y hermosa hora Dios bendiga las amistades y hay Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa hora, bendito Dios, Aleluya vamos a la palabra del Señor Isaías 53 versículo 4, dos versículos poderosos, vamos a estar leyendo en esta preciosa y hermosa tarde Isaías 53 versículo 4 y versículo amados hermanos 5 para la hora y gloria del Señor en esta preciosa y hermosa hora por favor hermano, esté atento a la palabra del Señor, que en esta tarde Dios lo va a hablar, lo va a ministrar de una manera poderosísima en el nombre glorioso del Señor, y aquel que viene enfermo esta tarde, Dios lo va a salir de aquí va a salir sano en el nombre de Jesús porque tenemos a un Dios poderoso un Dios grande que no ha perdido batalla un Dios que se mantiene firme un Dios que es el doctor de doctores un Dios que ha venido para darlos vida y vida en abundancia alabados sea Dios en esta hora Dios bendiga a los hermanos que lo van a estar viendo en esta tarde, Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa hora hasta donde lleguemos en esta tarde, amados hermanos con esta gloria a Dios señal que el Señor bendiga a todos en el nombre del Señor ya lo tienen todos hermanos gloria a Dios, aleluya es y amén amados hermanos amados está bastante alabado sea Dios, aleluya si estamos calientes sencillamente tiene que ser más fuerte es verdad cincuenta y tres versículo cuatro y la palabra del Señor es el eco reverencia a lobe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén la palabra del Señor dice ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos corazón y abatido más Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros y por sus llagas fuimos nosotros bendito sea Dios Padre que el nombre de Jesús de Nazaret en esta tarde Dios mío hemos leído tu santa y bendita palabra en esta hora Padre celestial esperando Cristo de gloria que sea usted ministrando hablándolo de una manera gloriosa en esta preciosa y hermosa hora Padre celestial usted es el poderoso usted es el grande el que no ha perdido batallas Dios mío clamo y ruego y pido Señor amado la bendición de tu Espíritu Santo Señor salvando la vida tocando la vida Señor en esta tarde Padre celestial que aquel que necesita reconciliar ese Dios mío esta tarde se pueda reconciliar Padre celestial se lo pedimos se lo rogamos en tu nombre bendito Padre de gloria Dios mío que aquel necesita un milagro una sanidad ser sano por tu palabra desde el nombre poderoso suyo Dios mío porque usted es grande usted es poderoso tu palabra es verdadera tu palabra no cambia Señor en esta hora Padre celestial oh bendito y alabado sea tu nombre Dios mío Padre del cielo que a medida Padre tu palabra Dios eterno esté fluyendo en nuestros labios Padre en mis labios Padre que se os esté sanando libertando tocando vida Señor esta tarde se lo rogamos se lo pedimos en tu nombre bendito Padre celestial hay poder en tu nombre Jehová en esta hora Padre bendito de gloria vente el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida Dios mío y cada palabra que salga de mis labios pueda salir ungida llena de tu presencia Señor en esta tarde Dios mío de gloria pido que me fortalezca Padre mi vida Dios mío fortalece mis pulmones fortalece mi garganta en esta tarde Dios mío de gloria Padre activa la fe de mis hermanos Dios mío en esta hora Padre celestial oh Dios mío de gloria atamos al diablo y a los demonios espíritus contrarios los atamos por la palabra y que el nombre maravilloso de Jesús en Azaret Padre celestial usted es bueno Dios mío usted es maravilloso para hacer cosas grandes y extraordinarias Señor Padre en tus manos de amor misericordia lo depositamos en esta hora Dios mío bendito de gloria gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios en esta tarde amén Señor y amén hay poder en tu nombre Jesús gloria Dios puede tomar asiento hermano querido siempre se llegue en esta hora pero mantenga adorando y glorificando el nombre poderoso del Señor porque a eso es que hemos venido a este lugar hemos venido a darle gloria alabanza y adoración del Dios eterno a ese Dios maravilloso que los amigos que están aquí esta tarde puedan entender y saber que somos un pueblo que tenemos el poder de Dios que tenemos la gloria de Dios imagínese si los amigos vienen y ven un pueblo amados hermanos apagados muertos moribundos alabados sea Dios amados que va a decir y entonces como es esto yo necesito alabados sea Dios algo yo necesito algo que me haga cambiar que me haga alabados sea Dios cambiar este pensamiento alabados sea Dios y eso solamente se hace a través del poder de Dios a través del Espíritu Santo de Dios aleluya porque solamente él es el único que puede cambiar al hombre solamente él es el único que puede cambiar a la mujer por muy rebelde por muy amados hermanos como sea el hombre como sea la mujer hay un Cristo vivo en el cielo que puede cambiarlos alabados sea Dios porque él amados hermanos es poderoso y ningún demonio puede quedar en pie al Dios todopoderoso alabado sea Dios aleluya oh gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús en esta hora vive Dios en esta tarde que su presencia es maravillosa aleluya hay poder en el nombre de Jesús en Nazaret alabados sea Dios en esta tarde aleluya aleluya amados en esta hora vamos a estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema pruebas pruebas que Cristo llevó el pecado y las enfermedades alabados sea Dios pruebas que Jesucristo llevó del pecado del mundo y las enfermedades alabados sea Dios en esta hora amados hemos visto estos poderosos versículos dos poderosos versículos de la palabra del Señor donde amados hermanos el Señor ahí fueron por las dos razones que Jesús vino a este mundo alabados sea Dios el dominio amados hermanos para pasar un tiempo de vacaciones él vino a hacer la obra el cual el Padre le había enviado alabados sea Dios y por eso fue el que el Señor vino amados para poder salvar al pecador y para poder amados darle sanidad al hombre darle sanidad a la vida verdigo Dios aleluya amados y ese mismo Dios el cual nosotros alabamos estamos adorando en esta tarde ese mismo Dios alabados sea Dios porque hizo vivos ayer pero también nos puede hacer hoy ese mismo Dios que salvó ayer ese mismo Dios puede salvar hoy porque Él nos cambió puede ser el mismo de ayer de hoy por los siglos alabados sea Dios solamente es que nosotros le creamos a ese Dios poderoso y llevará la obra en el nombre poderoso de Jesús de las arenas y poderes en el nombre de Jesús en esta hora fue por eso que el Señor vino a este mundo a salvarlos a nosotros nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados pero Él vino a darlos vida y vive en abundancia alabados sea Dios porque nadie puede dar esa vida solamente Jesús no la sabe solamente Él es que puede darlo a través de su sangre preciosa la que fue vertida la cruz del calvario por nuestros pecados aleluya si vemos este capítulo en el 53 dice la palabra del Señor que Él ha batido y molido fue por nuestras rebeliones por nuestros pecados alabados sea Dios aleluya Él se entregó por completo a nosotros para darnos vida y vive en abundancia alabados sea Dios para que ahora nosotros amados gocemos de una bendición grande para que ahora nos sentemos en una silla para poder amados adorar su nombre aleluya antes como nosotros nos íbamos a sentar en un lugar como esto si andábamos tan endemoniados amados que no ni amados ni los dejaban a los demonios acercarlos a un templo alabados sea Dios amados hermanos andábamos tan terribles alabados sea Dios amados por eso es que usted ve que los amigos usted los invite y le dice amigo vamos a la iglesia no quiere venir porque porque anda atado bendito Dios aleluya anda amados hermanos amados con aquellas cadenas que lo atan pero en esta tarde si se entrega a Cristo Dios puede romper esas cadenas porque esas cadenas hace veinte años Dios las rompió en mi vida y sé que Dios puede romper porque es ese mismo Dios que rompió esas cadenas ese mismo Dios puede romper las hojas en el nombre poderoso de Jesús de las heredas porque dice la palabra del Señor que su brazo no esté extendido para salvar para sanar para libertar al hombre alabados sea Dios pero viene un día con ese brazo ya no va a tener misericordia viene un día con ese brazo ya no va a haber esperanza por el hombre eso es el momento de salvación eso es que el hombre puede correr a los brazos del Señor la llana puede ser demasiado tarde porque estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo tiempos amados hermanos donde cualquier momento la trompeta va a sonar porque porque la palabra del Señor amados estamos viendo las señales y las cosas que están pasando alabados sea Dios no porque las noticieros están saliendo sino porque la palabra del Señor amados hermanos amados tiene su cumplimiento alabados sea Dios aleluya esta palabra tiene que cumplirse hay poder en el nombre de Jesús y esos tiempos a los que estamos viviendo tiempos difíciles donde el hombre tiene que correr a los brazos del Señor porque a eso viene el Señor a darlos vida y vida en abundancia a salvar al hombre alabados sea Dios aleluya él vino a salvarlos él nos preguntó nos dijo amados hermanos amados aleluya solamente voy a ir a salvar a los ricos solamente voy a ir a salvar a este y a este y a este no él vino a salvar a toda la humanidad aleluya porque el infierno dice la palabra del Señor que no se hizo para los hombres el infierno se hizo para el diablo para Satanás y sus demonios alabado sea Dios pero el hombre en su gran desobediencia no quiere obedecer a la palabra alabado sea Dios y todo desobediente todo aquel que no crea la palabra del Señor irá a ir a ese lugar de tormenta alabado sea Dios muchos dicen amados hermanos los amigos han de decir nombres si no es para tanto y por eso es que no me gusta ir a la iglesia porque siempre me están mandando al infierno no lo estamos mandando es la palabra del Señor la palabra del Señor dice que todo desobediente todo soberbo alabado sea Dios amados hermanos tendrá su pala allá en ese lugar alabado sea Dios por eso sea inteligente amigo querido que está en esta hora corra a los brazos del Señor para que pueda escapar de esos juicios que vienen para este mundo alabado sea Dios porque Él vino a salvar y a buscar los que se habían perdido y eso éramos nosotros alabado sea Dios aleluya eso éramos nosotros que estábamos perdidos allá bendito Dios no teníamos esperanza verdad pero que bueno es el Señor que el Señor vino a darlos vida y vida y darlos esperanza en el nombre del Señor cuando le alaban en esta tarde amados hermanos amados Él vino a darlos vida y vive en abundancia dice la palabra del Señor en Isaías buscada a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre indicó sus pensamientos y venga y vuelva hacia Jehová el cual él lo da misericordia alabado sea Dios aleluya solamente Él tiene misericordia es necesario de buscar a Jehová es necesario de humillarse delante de Él es necesario que el hombre venga arrepentido a los brazos del Señor es necesario que el hombre venga corra a los brazos del Señor alabado sea Dios aleluya para poder tener descanso en sus brazos alabado sea Dios aleluya dice la palabra del Señor amados hermanos amados aleluya amados dice alabado sea Dios aleluya amados buscada Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano hoy necesitamos llamar a ese Dios poderoso a ese Dios grande decirle Señor venga de unida Señor venga de unida alabado sea Dios aleluya porque solamente Él podemos tener descanso alabado sea Dios en esta tarde cuando tiene descanso en el Señor cuando tiene descanso en el Señor hermanos no hay cosa más linda de estar en el brazo del Señor alabado sea Dios amados hermanos 18 años amados su servidor amados hermanos allá buscándola amados hermanos algo que pudiera saciar mi vida bendito Dios aleluya pero no lo encontré solo hasta cuando el Señor me llamó hasta cuando vine el Señor alabado sea Dios allí encontré la paz que yo necesitaba alabado sea Dios y esta paz no la de mi cora esta paz no la de la droga esta paz no la de los placeres de este mundo esta paz no la de el Espíritu Santo de Dios esta paz no la de aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nuestra vida alabado sea Dios aleluya solamente Él lo puede dar esta paz no la de el trujo esta paz solamente lo da Jesús en la salera hay poder en el nombre de Jesús por eso es que alabamos su nombre por eso es que lo indicamos su santo y bendito nombre anda la masaya anda la mamá amanzolado Israel poder en el nombre de Jesús de Nazaret solamente Él solamente Él es el único que puede ayudarnos en el nombre de Jesús de Nazaret gloria a Jesús gloria a Dios dice la palabra pedida a mí todos los que están cansados y trabajados y yo haré descansar alabado sea Dios muchas veces el hombre el hombre sin Cristo amados hermanos anda tan cansado de vivir en esta vida tan miserable que el diablo le da alabado sea Dios no es cierto aquellos hombres amados que estuvieron alabado sea Dios en la borrachera alabado que cuando estaban en el momento de amados de la influencia del alcohol amados todo era todo era bonito cuando estaban en la influencia amados hermanos de las drogas todo era bonito lo terrible era cuando pasaba aleluya esa reacción del alcohol de la droga bendito Dios ayer donde venía lo duro ayer donde venía la realidad del hombre alabado sea Dios amados hermanos amados lloraban y decían señor ya no vuelvo a hacerlo alabado sea Dios pero como estaban atados alabado sea Dios el diablo los andaba así como andan los animales esos perros la gente hoy de aquí del cuello bendito Dios así los andaba el diablo a nosotros hermanos amarrados y él los hacía donde nosotros queríamos aunque amados hermanos el hombre no se quería meter la droga con las narices el diablo se las metía alabado sea Dios porque estaban atados alabado sea Dios y cuando es que esas cadenas se rompen cuando el hombre viene a Cristo cuando el hombre reconoce que solamente Jesús es nuestro salvador cuando el hombre reconoce que solamente hay vida que solamente hay paz cuando el hombre reconoce que Jesús es su salvador alabado sea Dios ahí es donde se va todo dolor ahí es donde se va toda tristeza porque Cristo es nuestro redentor y nuestro salvador alabado sea Dios en esta tarde alabado sea Dios que en esta hora amén aleluya oh gloria a Dios porque esa paz solamente Cristo la puede dar amados hermanos vemos aquí que dice la palabra del Señor que el llevó amados hermanos el pecado de cada uno de nosotros amén todos sabemos amados a través de la palabra amados el sacrificio de Jesús las situaciones que Jesús pasó amados hermanos oígame y siendo alguien santo que había venido desde los cielos alguien que no merecía amados hermanos sufrir lo que él sufrió alabado sea Dios pero él cargó amados hermanos en él amados del pecado de cada uno de nosotros él se hizo amados hermanos pecador por nosotros alabado sea Dios aleluya amados hermanos si le hubieran tocado a cada uno de nosotros amados hermanos alabado sea Dios pagar por nuestros pecados imagínese ahora que es por gracia ahora que el Señor está llamando con brazos de amor y misericordia al hombre en este tipo Dios está hablando al hombre amados hermanos con palabras suaves imagínese si nos hubiera tocado pagar amados nuestros pecados con nuestra vida alabado sea Dios amados quizás ninguno de los que estamos aquí fuéramos cristianos verdad alabado sea Dios pero Dios Dios él cargó amados hermanos amados el pecado de nosotros en sus hombros alabados Dios él llevó amados hermanos amados en su cuerpo nuestros pecados y muchas veces nosotros somos tan mal agradecidos aleluya que amados hermanos no le damos la gloria no le damos la alabanza a ese Dios orgulloso a ese Dios grande alabado sea Dios aleluya que él llevó amados nuestras iniquidades que él llevó amados hermanos todo aleluya él amados llevó todo él se hizo culpable aleluya por nuestros pecados alabado sea Dios es porque estar agradecido con el Señor es porque darle gloria al Dios eterno al Dios poderoso alabado sea Dios aleluya porque él es bueno y para siempre es su misericordia alabado sea Dios amados hermanos porque ese sacrificio ese sacrificio que él llevó era nosotros que los tocaba pero él amados hermanos se entregó dice la Biblia que cuando estaba ya orando amados hermanos ya que él iba a tocar estaba orando clamando dice que su sudor era como gotas de sangre oiga amados hermanos la agonía que el maestro tenía porque él sabía que la situación que venía no era fácil él sabía que la situación que venía era difícil alabado sea Dios y solamente al lado de la mano del Señor es que él podía pasar alabado Dios porque él sabía que si él pasaba este sacrificio si él pasaba amados hermanos esto le dice el Señor permítame Señor que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad alabado sea Dios él sabía que si él pasaba cada uno de nosotros como los que estamos esta tarde en este lugar íbamos a gozar de este gozo íbamos a gozar de esto tan maravilloso alabado sea Dios y dice la palabra del Señor que esto no es amados hermanos nada comparado con la gloria del Señor alabado sea Dios aleluya imagínense nosotros nos gozamos aquí nos gozamos nos alegramos sentimos la presencia del Señor porque no hay cosa más linda sentir la presencia del Dios de los cielos pero esto no es nada comparado con la gloria que viene alabado sea Dios por eso es que necesitamos esforzarlo por eso es que necesitamos luchar en el nombre poderoso del Señor y los amigos que están aquí corran corran a los brazos del Señor para poder sentir esa caricia del Espíritu Santo de Dios también aleluya no todos lo creen en esta tarde amén así es hay poder en el nombre de Jesús aleluya dice la palabra del Señor amados hermanos amados en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dé a su Hijo un ejército para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga pide eterna alabado sea Dios ella amados hermanos el gran amor de Dios que tuvo para nosotros dando los amados hermanos su Hijo aleluya para que viniera a morir amados hermanos amados por nosotros y la muerte amados hermanos no fue amados ningún hombre amados ha muerto como esa muerte de Jesús alabado sea Dios nadie amados hermanos ha podido pasar ese sacrificio tan terrible que él pasó dice la Biblia amados hermanos amados por eso es que dice el versículo que leímos por sus llagas fuimos nosotros curados amados hermanos por esas llagas nosotros fuimos libertados aleluya llagas de los latigazos aleluya dice la Biblia que cuando cada latigazo que le daban era amados hermanos amados pedazos de piel que le arrancaban oiga amados hermanos que que tortura oiga que que sacrificio más terrible pero él amados hermanos amados soportó soportó y soportó y soportó hasta que llegó a la cruz aleluya María bendito Dios él sabía que llegando allá a la cruz alabado sea Dios usted y yo y vamos a gozar de una salvación poderosa y vamos a gozar de algo grande de algo maravilloso alabado sea Dios en esta tarde hay poder en el nombre de Jesús por eso es que los salvos tienen que darle gloria a Dios y los amigos que no son salvos que no tienen a Cristo en su corazón por eso tienen que correr a los brazos del Señor amado sea Dios aleluya porque él entregó su único hijo por amor a nosotros por amor a cada uno de nosotros y por nuestros pecados aleluya él llevó nuestros pecados por eso es que nosotros amados hermanos nosotros como cristianos si ya estamos en el camino del Señor tenemos que luchar pelear en el nombre de Jesús y no estar diciendo a nombre es que yo medio cristino soy medio creyente alabado sea Dios no hay que ser verdaderos hay que ser verdaderos cristianos alabado sea Dios aleluya es que no amados hermanos amados aleluya no neguemos al Señor por nada alabado sea Dios no neguemos al Señor por un plato de lenteja no hay que amar a Dios hay que amar a ese Dios poderoso ese Dios que se estrejó de la cruz del Calvario por nosotros alabado sea Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús en esta hora aleluya bendito es el nombre poderoso del Señor amados hermanos amados dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario amados hermanos por eso es que nosotros como cristianos no podemos andar ahí amados hermanos amados declarando derrota no y es lo primero que nosotros hacemos es que esta mi enfermedad ya tengo años de tenerla es verdad aleluya que silencio amados hermanos amados nosotros mismos dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario bendito Dios aleluya y por sus llagas fuimos nosotros curados nosotros tenemos que tener la autoridad de Dios y reprender toda enfermedad aleluya alabado sea Dios Él llevó toda enfermedad Él llevó el cáncer amados hermanos en su cuerpo oiga Él se lo echó se hizo enfermo alabado sea Dios por nosotros aleluya por llevar las enfermedades Él llevó la artritis Él llevó amados hermanos toda enfermedad incurable Él la llevó alabado sea Dios en la cruz del Calvario por eso es que nosotros tenemos que declararlo en victoria del nombre de Jesús de Nazaret aleluya necesitamos declararlo sano para el Dios de los cielos aleluya porque el diablo siempre le va a querer ahí decir a usted hombre está bien enfermo verdad así es y el uno de los delitos que vienen a la iglesia ni como el diablo le dice está bien enfermo ni alaba ni glorifico ni hace nada amados nosotros necesitamos porque Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario necesitamos amados llenarlo de fe necesitamos llenarlo de ese poder que el Señor nos ha dado lo que sucede es que nosotros no buscamos la presencia del Señor cuando no buscamos la presencia del Señor amados no tomamos esta palabra alabado sea Dios para nosotros aleluya no tomamos esta palabra maravillosa para nosotros hay poder en el nombre de Jesús porque Él llevó las enfermedades Él llevó el cáncer alabado sea Dios cáncer que para el hombre no hay no hay cura Él llevó amados hermanos Sida Él lo llevó alabado sea Dios aleluya por eso es que nosotros tenemos esa autoridad para poder reprender todo espíritu de enfermedades en el nombre de Jesús de Nazaret porque nosotros somos sus hijos somos su pueblo alabado sea Dios alabado en la sangre del Cordero alabado sea Dios en esta hora aleluya cuántos le alaban hermanos amén que Dios es bueno alabado sea Dios amados hermanos no hay cáncer que pueda amados hermanos amados contra el Señor contra el poder de Dios no hay enfermedad alabado sea Dios yo he orado amados por personas con cáncer yo he orado con personas amados hermanos que tienen le han hecho aquí amados hermanos un hoyo y le han puesto un catéter aquí bendito Dios para hacerle las diálises personas que ya botaron el cabello amados hermanos amados y hemos orado al Dios de los cielos y el Dios de los cielos ha hecho la obra y hemos reprendido todo espíritu de enfermedad ¿por qué? porque Dios nos ha dado la autoridad pero eso lo hacemos cuando estamos llenos de la gloria eso se hace cuando está lleno de la presencia del Dios de los cielos alabado sea Dios en esta preciosa y hermosa hora y he escuchado los testimonios poderosos el Señor ha hecho y amados hermanos amados ¿por qué? porque ese Dios el cual nosotros tenemos es un Dios de poder y de gloria alabado sea Dios aleluya oh bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor aleluya Dios puede sanar azúcar en la sangre cuanto lo creen hermanos que para los médicos no hay cura para los médicos solamente dan un tratamiento pero para mi Dios el doctor de doctores ese Señor solamente de los tratamientos ese renal alabado sea Dios que el Señor ese saque y reprende ese mal espíritu oh gloria a Dios porque hay poder en el nombre de Jesús oh gloria a Dios hay poder en ese nombre glorioso y un amor ese Dios que llevó alabado sea Dios las enfermedades a la cruz del Calvario y por eso todos hemos sido curados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret pero hay que meterse en el fuego hay que reprender tener esa autoridad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y cuando es que vamos a tener esa autoridad cuando amados estemos llenos de la presencia del Señor amén alabado sea Dios por aquel problema por aquella enfermedad pero es más fácil agarrar ese hipote con toy maletas y irse para allá es verdad necesitamos tener esa fe necesitamos tener esa autoridad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hay poder en el nombre de Jesús hermanos porque él llevó las enfermedades declararle la palabra al mismo diablo alabado sea Dios que él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario aleluya gloria a Jesús aleluya tarde de estas cheque del trabajo alabado sea Dios y bajé abajo de un lugarcito que tenemos para orar y estaba orando alabado sea Dios ahí y el señor me inquietó que me levantara y fuera subí de nuevo allá amados hermanos a la segunda planta amados y al momento que yo subí mi hijo Juan corrió salió de la sala estaba en la cocina con mi esposa corrió amados hermanos amados aleluya y vimos que iba sangrando de la nariz y amados nosotros aleluya afligidos comenzamos a ponerle papel y a poner un montón de cosas y entre más le poníamos salía más sangre bendito Dios aleluya amados hermanos y sentí un poder glorioso del Espíritu Santo de Dios y comencé a orar a reprender todo el sangramiento de nariz amados y al momento que clamamos alabado sea Dios aquel sangramiento de nariz se estancó aleluya porque tenemos a un Dios poderoso tenemos a un Dios grande alabado sea Dios porque para Él no hay nada imposible alabado sea Dios aleluya lo que el diablo quiera lo que el diablo quiera poner y inventarse amados sale sobrando tenemos a un Dios poderoso tenemos a un Dios grande alabado sea Dios aleluya hay poderes en el nombre de Jesús poder de Dios en esta hora para Él no hay nada imposible dice la palabra del Señor en el libro de Mateos capítulo 8 versículo 26 versículo 16 dice la palabra del Señor amados hermanos que cuando fue de noche llevaron a Él muchos endemonianos y dice la palabra amados que por la palabra de Jesús todos fueron libertados en el nombre de Jesús para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo amados que Él amados amados iba a llevar las enfermedades amados y por sus llagas íbamos a ser curados alabado sea Dios aleluya ahí se cumplió esta palabra que hemos leído bendito Dios en el libro de Mateos ahí se cumplió aleluya amados esta palabra porque amados hermanos tenemos esa autoridad tenemos ese poder para poder reprender todo espíritu de enfermedad alabados a Dios vemos que Jesús nos dio ejemplo a nosotros amados que reprendió todo espíritu de enfermedad alabados a Dios muchos endemoniados fueron libres en el nombre poderoso del Señor aleluya que tenemos esa autoridad nosotros amén aleluya gloria a Jesús aleluya poderoso Dios todo endemoniado alabado sea Dios amados hermanos amados una cosa es hablar y otra cosa ya estar alabado sea Dios gloria a Jesús una cosa solo es amados hermanos sino que ya al ver que esos demonios comienzan a berriar esos demonios comienzan a patalear bendito Dios ahí es que se ve bendito Dios aleluya así es verdad alabado sea Dios amados hermanos amados Dios es grande pero Dios los ha dado la autoridad y los ha dado el poder en el nombre de Jesús en la tarea para atar al diablo y reprender porque vemos en el versículo 8 16 que el Señor todos los endemoniados que le llevaron amados hermanos amados Él los reprendió y quedaron libres en el nombre poderoso del Señor para que se cumpliera la palabra alabado sea Dios porque el Señor iba amados para que se cumpliera esa palabra poderosísima alabado sea Dios oh gloria a Dios pero hay que tener fe y hay que tener autoridad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret tener agarrado de esta palabra que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario cual sea la enfermedad que usted tenga bendito Dios aleluya amados hermanos amados Dios es grande Dios es poderosísimo para hacer cosas extraordinarias en nuestra vida dice la palabra del Señor en el libro de Éxodos capítulo 15 versículo 26 alabado sea Dios Éxodos 15 y su versículo 26 para poder alcanzar y tener amados hermanos amados esa potestad de ser sanos alabado sea Dios vamos a ver una palabra poderosísima en esta hora 15 versículo 16 en esta preciosa y hermosa amor bendito Dios alabado sea Dios gloria a Dios versículo 15 capítulo 15 en su versículo 26 dice la palabra del Señor y dijo así oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y si eres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad oiga ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti ¿por qué? aleluya alabado sea Dios porque soy Jehová tu sanador oiga nosotros que tenemos a un Dios poderoso tenemos a un Dios grande a un Dios maravilloso alabados a Dios pero que es que nosotros necesitamos ser aleluya ser rebeldes a la palabra no rebelde aleluya está la cosa lo que sucede es que nosotros queremos la sanidad pero somos rebeldes a la palabra del Señor verdad amados hermanos y aquí está la palabra la instrucción le dice si oyeres atentamente a mi voz alabado sea Dios atentamente a mi voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos necesitamos ser rectos amados caminar rectamente en el nombre poderoso del Señor pero muchas veces nosotros queremos la sanidad pero no queremos caminar rectamente delante de Dios eso es lo terrible y ese problema y esa es la cosa alabándose a Dios aleluya que queremos el milagro pero no queremos pagar el precio alabándose a Dios pero para poder amados hermanos tener dice amados hermanos ninguna enfermedad oiga si nosotros andamos rectamente delante de Dios si nosotros los caminamos amados hermanos conforme a sus a sus estatutos caminamos conforme a la palabra del Señor nada amados hermanos amados ninguna enfermedad sea cáncer sea amados hermanos cualquier enfermedad que sea no los tocará porque porque andamos rectos delante de Dios andamos caminando alabándose a Dios aleluya amados y aunque amados hermanos quizás venga porque el diablo es tan atrevido que amados hermanos amados siempre va a querer meterse pero si andamos rectamente delante de Dios vamos a tener la autoridad de reprender al diablo en el nombre de Jesús vamos a tener la autoridad de reprender amados esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret alabados y a Dios porque andamos rectamente delante de sus ojos amados hermanos podemos decirle amados hermanos al Señor con libertad con nuestras manos levantadas amados y amados que el llevó a nuestras enfermedades a la cruz del calvario alabados a Dios por eso es que los amigos necesitan correr a Cristo por eso es que los amigos necesitan venir al Señor para que puedan alcanzarla primeramente alcanzar la salvación alabados a Dios amados hermanos y después amados alcanzar la sanidad en el nombre de Jesús amados hermanos que era lo que hacía Jesús cuando aquella persona se le acercaba amados y él le decía tus pecados te son perdonados levanta toma tu leche y vete en paz alabados a Dios primeramente amados hermanos amados le daba la salvación alabados eso es lo que eso es lo que Dios quiere amados hermanos primeramente darle la salvación al hombre amados hermanos y después traer amados sanar su cuerpo ¿por qué? porque ya nosotros tenemos esa autoridad porque ya nosotros amados hermanos estamos en la cobertura gloriosa del Señor y tomar la autoridad en el nombre poderoso de Jesús porque todo aquel que viene a Cristo tiene la autoridad y la fe y la confianza alabados sea Dios de reprender al diablo en el nombre de Jesús y de ordenarle a todo espíritu de enfermedad que salga fuera en el nombre de Jesús de Nazaret alabado sea Dios en esta preciosa y hermosa hora pero nosotros muchas veces estamos mejor con una mano en el dolor y la otra en el teléfono que sería mejor estar con una mano en el dolor y con la otra levantada diciendo al Señor reclamándole a Dios diciéndole Señor sáname en el nombre de Jesús extiende tu mano Dios mío alabado sea Dios en esta hora amados hermanos de rodillas gimiendo al Dios eterno al Dios poderoso amados hermanos y el Dios de los cielos hará la obra porque tenemos a este Dios poderoso porque aquí vemos que Él es nuestro sanador aleluya él es nuestro sanador alabado sea Dios y aquí en Isaías leímos amados hermanos que Él era que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario así que amados hermanos si estamos en el Señor de esas enfermedades amados hermanos no son para el pueblo del Señor alabado sea Dios porque nosotros tenemos la autoridad y la fe la confianza la convicción en el Dios eterno alabado sea Dios cuánto lo creen esta tarde amados hermanos esta tarde si usted tiene la confianza en ese Dios poderoso Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias en este lugar porque porque Dios llevó esas enfermedades ya nosotros no tenemos que estar diciendo mi enfermedad tenemos que reprenderle en el nombre de Jesús porque toda enfermedad amados hermanos amados es del diablo el que pone enfermedad para que nosotros los abrigamos para que nosotros entremos allí en pánico para que nosotros digamos ahí ya me voy a morir aleluya el médico me ha dicho que solamente un mes me queda de vida alabado sea Dios hermano el médico puede decir cualquier cosa pero si usted está agarrado de la mano gloriosa del Dios de los cielos solamente Dios sabe el tiempo solamente Dios conoce el tiempo alabado sea Dios pero hay que correr a los brazos de Cristo hay que correr a los brazos de Dios alabado sea Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia alabado sea Dios aleluya porque Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario cuánto lo cree en esta tarde amados por eso es que necesitamos tener esa fe poderosa esa fe grande amigo querido que estás aquí Él vino también a morir por ti para darte esa salvación por las dos cosas que el Señor vino alabado sea Dios para libertar al pecador y para darle sanidad en el nombre de Jesús oh poderoso es el nombre del Señor en esta tarde oh Dios mío te adoramos vamos a estar en oración en esta hora bendito Dios oh Padre glorioso bendito Dios he predicado tu palabra Señor en esta tarde Dios mío usted es grande usted es maravilloso Padre yo sé que para usted no hay dado imposible Señor en esta hora Padre usted sanó ayer puede sanar hoy también Padre celestial Dios mío de gloria tu palabra ha venido a nuestra vida Señor tu palabra ha sido predicada Señor conforme usted la ha puesto en mis labios yo no sé el problema la circunstancia quizás Señor que mi hermano esté cruzando Señor pero en esta tarde vamos a decirle Señor que por sus llagas hemos sido curados Señor en esta hora oh gloria a Dios la iglesia quiero que levantemos un clamor hay amigos en esta tarde que necesitan ser salvos hay amigos en esta tarde que necesitan ser alcanzados y el vino a salvar y a buscar lo que se había perdido Padre que a esta hora Dios mío eterno te pido que desde ya comience a tocar Señor eterno esas vidas comience Señor eterno a tocar esas vidas que necesitan Padre ese reconcilio con usted Padre de gloria bendito Dios revienta cadenas rompe toda cadena del diablo Señor en esta tarde por tu palabra en el nombre de Jesús de las are Padre Celestial en este momento Dios mío declaro Padre Celestial tu palabra tu palabra sino predicada Señor amado en esta hora Dios mío salve estas vidas que necesitan ser alcanzadas la iglesia manténgase orando pero quiero que levante un clamor hermanos ore por esas vidas que necesitan ser libres en el nombre de Jesús oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios Padre muchas gracias salva Señor amado las vidas en esta hora yo quiero hacer un llamado a los amigos en esta tarde amigo que estás ahí tú que necesitas reconciliarte levante tu mano derecha ahí donde estás yo quiero orar por ti en esta hora y Samaya mando la masaya man solaba y sal rompe cadena Señor en esta hora Padre amigo que estás ahí levanta tu mano nada más sal man sal la vay sal que dice el amigo Wilmer en esta hora levante su mano derecha que está ahora oh gloria a Dios aquel que se va a reconciliar con el Señor oh bendito sea el nombre poderoso de Jesús ahí está nuestro hermano Wilmer ahí bendito quiero pedir nuestro hermano Héctor que venga lo traiga en el nombre del Señor ahí está nuestro amigo Wilmer levantando la mano acércase el hermano Héctor en el nombre de Jesús oh gloria a Dios cualquier hermano bendito Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús necesitamos tener esa autoridad hermanos queridos para poder reprender en el nombre de Jesús de Nazaret oh gloria a Dios aleluya tráiganlo gloria a Dios que bueno hay una vida para el Señor en esta hora gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús hay alguien más en esta tarde que necesita reconciliarse con el Señor solamente Cristo es el único que puede hacer la obra solamente Él es el único que puede libertar en el nombre de Jesús que bueno gloria a Dios gloria a Dios hay alguien más en esta tarde yo sé que hay alguien más que necesita reconciliarse usted que se ha apartado usted que aleluya usted que no es el momento oportuno el vino para salvar el vino para salvar el nombre poderoso de Jesús de Nazarene hay poder en el nombre de Jesús en esta hora hay alguien más en esta hora solamente levante su mano ahí donde está el nombre poderoso de Jesús de Nazarene y el Dios eterno el Dios poderoso hará la obra en esta tarde bendito sea Dios en esta hora aleluya hay poder en el nombre de Jesús en esta hora Padre de Gloria eres poderoso Señor amado en esta tarde aleluya aleluya quiero que levante la mano derecha nuestro hermano en esta hora y repita conmigo alabándose a Dios nuestro hermano levante su mano derecha en esta hora y repita conmigo diga Señor Jesús en esta tarde me reconcilio con usted esperando Señor perdona mis pecados y escriba mi nombre en el libro de la vida eterna gracias gracias Padre por esta salvación que usted me ha dado en esta tarde cuando usted venga Dios mío quiero estar preparados gracias por venir a morir en la cruz del Calvario por mí gracias por darme esta oportunidad la iglesia orando Padre en el nombre de Jesús en esta tarde Dios mío en este hermano Héctor orando en el nombre de Jesús pidiendo esa fortaleza a mi hermano Wilber en el nombre de Jesús en Nazaret para Dios no hay nada imposible para él todo es posible en el nombre de Jesús en Nazaret aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios Padre reclamo por mi hermano esta alma que se ha reconciliado esta alma que ha venido a tus caminos Señor ha entendido que solamente usted es el único poderoso Dios mío ahora Padre por la palabra Dios mío a ti reprendo todo mal espíritu que quería perturbar esta vida Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret desde hoy Padre Celestial está en tus manos Señor desde hoy esta vida Padre Celestial está en tus manos Padre de gloria en esta hora Padre Celestial desde este momento en tu cielo Dios mío ahora Padre cúralo en el nombre poderoso suyo y todo demonio Señor amado lo ato y lo repréndalo en el nombre de Jesús todo problema toda circunstancia Dios mío que quiera perturbar esta vida lo hace y lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre muchas gracias sé que esta tarde yo quiero orar por alguien que necesitó una oración vamos levántese salga de esa banca vamos a orar porque él llevó estas enfermedades a la cruz del Calvario oh santo Dios aleluya 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 aquellos que están enfermos necesitan una oración esta tarde bendito Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús yo quiero orar por alguien que necesite una oración esta tarde oh bendito Dios para él no hay nada imposible para él todo es posible si creemos en ese poder glorioso en ese poder maravilloso aleluya 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 no les tenga miedo a esa enfermedad vamos a reprenderlo vamos a darle el nombre de Jesús de Nazaret en esta tarde o solo que a usted le haya gustado andar enfermo pues ese es su problema pero aquí tenemos al Dios poderoso al Dios grande que es sanador en esta tarde bendito sea el nombre poderoso del Señor aleluya bendito sea el nombre poderoso del Señor en esta hora hay poder en el nombre de Jesús oh gloria Dios oh gloria Dios hay poder hay alguien más bendiga al hermano que ya esté aquí al frente en esta preciosa y hermosa hora bendito y alabado es el nombre poderoso del Señor en esta hora hay poder en el nombre de Jesús no hay nadie más quiero pedirle a este hermano Héctor que venga por acá vamos a orar por nuestro hermano bendito Dios vamos a pedirle a nuestro hermano que se ponga en pie en el nombre de Jesús de Nazaret que no tenga miedo hoy este el momento del milagro en el nombre de Jesús de Nazaret oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios porque hay una enfermedad que está perturbando a esta vida y en esta parte Dios puede hacer cosas grandes y extraordinarias oh gloria a Dios 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 vamos la iglesia por favor levante sus manos vamos a aclamar en estas preciosas y hermosas horas por esta vida en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret por la palabra por sus llagas hemos sido curados por sus llagas hemos sido libertados Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario y por sus llagas hemos sido curados por sus llagas hemos sido curados oh bendito es el nombre poderoso del Señor Padre en el nombre de Jesús de Nazaret hoy Señor amado tu poder se hará manifiesto Señor Eterno en usted Padre Celestial en esta vida en este cuerpo Señor Amado Padre mira Dios mío Eterno lo que le vamos Padre Celestial lo que Padre Celestial el médico ha dicho Señor Eterno Padre en este momento el diablo ha lanzado ese largo Señor a Padre Celestial Dios mío al cerebro de este hombre Padre Celestial en esta hora toda divinidad en ese cerebro Padre Celestial Dios mío de gloria Padre bendito de gloria en esta hora donde quiera que esté ese problema Señor amado en este cerebro Dios mío reprendo alto al diablo y al nombre poderoso de Jesús de Nazaret porque por las llagas de Cristo hemos sido curados 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 y por su sangre nos ha libertado en el nombre de Jesús de Nazaret oh bendito y alamado sea tu nombre Señor todo problema en este cerebro todo problema desde la colonia de la cabeza hasta la planta de sus pies Dios mío ahora Padre Celestial ahora Dios mío por la palabra en el nombre y en el nombre de Jesús de Nazaret toda divinidad en este cuerpo ahora recobra fuerza en el nombre de Jesús ahora aquí reprende espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret todo aguijón todo aguijón del diablo ahora se quema azúcar en la sangre ahora te ordeno que salga de este punto por la sangre del cordero por la sangre del cordero por la sangre del cordero ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Celestial oh Padre Eterno de Gloria sayamanda alaba y sayamansa olivisir amansa poder en tu nombre Señor se quema se quema se quema se quema se quema se queme ese problema en esta hora se queme ese problema Padre los médicos no encuentran Señor amado los médicos ya buscaron por una y por otra parte Dios mío y no han encontrado el problema pero usted que has hecho nuestros cuerpos usted los ha formado usted conoce cada parte ay amanda alaba hay poder en tu nombre que ovega en esta hora Padre Celestial por la palabra por la palabra por la palabra por la palabra fuego de Dios en esta hora Padre los médicos Señor la ciencia se quedará asustada y no haya Padre Celestial Dios mío palabra del milagro que usted ha hecho Padre en esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Celestial siga amanda la vasalla manso la vaisalla poder en tu nombre Jesús mientras mi hermano ahí está orando mi hermano esto quiero pedirle a nuestro hermano que haga las cosas que no podía hacer y esta hora bendito de las cosas que no podía hacer porque ahora ver para arriba y para abajo porque él dice que cuando él volteaba a ver para arriba y para abajo rápido sentía que se iba para el suelo oh gloria Dios está volteando a ver para arriba oh gloria tu poder es grande señores tu poder es grande Cristo del vamos levanta sus manos iglesia clame al Dios eterno oh bendito Dios había una debilidad en el cerebro oh gloria oh gloria oh bendito Dios la sangre de Cristo tiene poder por sus llagas hemos sido curados 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 por sus llagas por sus llagas oh gloria a Dios ay por único en nombre de Jesús de Nazaret ay por único en nombre de Jesús solamente él solamente él le puede hacer alegría oh gloria a Dios Mi hermano, él decía que no podía ver para arriba No podía estar con las manos levantadas Porque sentía que se caía Oh, gloria a Dios, pero el Dios Todopoderoso El cual adoramos es un Dios de poder y de gloria Ay, 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 ay Se equivocó el diablo en el nombre de Jesús Porque tenemos a un Cristo poderoso Tenemos a un Cristo grande, a un traía Asaya, manda la vasalla Tenemos a un Cristo grande y poderoso Oh, bendita es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre de gloria en esta hora, Dios mío Vente el fuego, quema, Padre Celestial en esta hora Padre de esos residuos todavía que hay, Señor eterno Padre Celestial, Dios mío eterno en esta hora Padre de ese derrame del diablo Que no quiere dejar este cuerpo libre Pero en esta tarde, Dios mío, lo ato Repréndeme el nombre de Jesús Todo residuo que hay todavía por la palabra Toda esa palabra que llega a la mente de este hombre, Dios mío Que el diablo lanza diciendo, Padre, que no estás sano Pero en esta hora por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret El diablo está vencido en el nombre de Jesús Cristo lo venció en la cruz del Calvario Y por su mirada hemos sido curados, alabados Dios mío y glorificado en el oni de Dios, Dios mío en esta hora De mi nombre, Dios mío, Dios mío, Dios mío y glorificado Y glorificado a tu nombre, Señor, en esta tarde Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios gloria a Dios, póngase en pie en el nombre de Jesús oh gloria a Dios, poder en el nombre de Jesús oh gloria a Dios por qué quiere yo hay poder en el nombre de Jesús vamos, levante su mano, no se canse pueblo vamos, levante su mano, vamos a orar por la espalda de mi hermana en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, puedes poner discos nuevos, rigadoras nuevas en el nombre de Jesús de Nazaret porque creemos en un Dios poderoso creemos en un Dios grande, en un Dios maravilloso que no ha perdido batalla, levante sus manos al cielo vamos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, mire esa espalda, Señor Amén Padre Celestial, no sé cuál sea lo que tenga, Padre si hay fractura, lo que sea, Padre Celestial en este momento, por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de tus pies ahora, por el fuego, el poder de tu Espíritu Santo porque dice tu palabra, Dios mío que por sus llanas hemos sido curados Señor Eterno, creemos esa palabra creemos esa palabra poderosa, Dios mío en esta tarde, Dios mío juntamente con este pueblo venimos creyendo, Padre Celestial en esa palabra que hoy hemos reído que por sus llanas hemos sido curados que por sus llanas hemos sido curados que por sus llanas hemos sido curados vamos, repita conmigo, diga por sus llanas he sido libre he sido sana en el nombre de Jesús de Nazaret oh, bendito es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret oh, gloria a Dios que era el honor gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús haga aquellas cosas que no las podía hacer usted sentía el dolor en la espalda gloria a Dios, aleluya poder en el nombre de Jesús no se podía agachar dice ella mire, se está agachando bien en el nombre de Jesús alabándose a Dios, aleluya gente que no crea a los hermanos amados yo no dije le dijo a ella que le daría el espalda y no se podía agachar bendito Dios pero aquí usted está viendo que se está agachando bien Cristo el Señor es poderoso Cristo el Señor es cual nosotros tenemos alabándose a Dios es cierto que dijo que él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario Padre que el nombre de Jesús llénala de esa fe llénala de esa autoridad en el nombre suyo Padre celestial por tu palabra Dios mío santa en esta hora Padre celestial hay poder en tu nombre Dios mío para usted no hay nada imposible Señor para usted todo es posible si creemos en su palabra eso es lo que tu siervo ha hecho Dios mío creer en ti creer en tu palabra Señor en esta hora Padre celestial bendito tu nombre Jesús Dios aleluya vamos levante sus manos iglesia vamos a orar por las rodillas de mi hermana en el nombre de Jesús de Nazaret cuantos creen que el Señor puede sanar esas rodillas aquí está ahora en el nombre de Jesús oh gloria a Dios lo cree iglesia lo cree iglesia que Dios puede sanar estas rodillas Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario por sus llagas hemos sido curados oh bendito es el nombre poderoso de Jesús en esta hora Padre en el nombre de Jesús en esta hora Dios mío vengo uniéndome juntamente con este pueblo Señor y la fe de mi hermana Señor mire esa rodilla Padre ese dolor en esas rodillas Padre celestial por las palabras en el nombre de Jesús de Nazaret Padre celestial pon esos ligamentos nuevos en esas rodillas Padre celestial pon esos ligamentos nuevos en esta hora Padre celestial por las palabras en el nombre de Jesús de Nazaret por sus llagas hemos sido curados vamos en el nombre de Jesús repita diga por sus llagas he sido curada en el nombre de Jesús de Nazaret bendito y alabado sea tu nombre Dios mío hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús para Él no hay nada imposible para Él no hay nada imposible desamando la Masaya suya man salaba Isai hay poder en el nombre de Jesús se rompen las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret hay Asaya man salaba Isai oh poder en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios oh poder de Dios aleluya santo es tu nombre Jesús amado aleluya 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 gloria gloria a Dios dice ella que sentía dormida su rodilla gloria a Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús para Él no hay nada imposible sigamos viendo dice que el nombre de Jesús Dios es bueno Dios es bueno por la fe en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hemos declarado la palabra y si hemos declarado esa palabra oh gloria a Dios vamos en el nombre de Jesús no tenga miedo no tenga miedo si se quiebra esa rodilla tenemos a un Dios que la puede arreglar en el nombre de Jesús la puede hacer sana en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Jesús hay poder hay poder en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios no tenga miedo levante en el nombre de Jesús por la palabra por sus llagas 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 hemos sido curados en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús Dios es bueno y para siempre su misericordia aleluya cuantos creen que debe ser poderoso hermanos aleluya solamente solamente de creer es que ustedes creerle hermanos si no le creemos pues no vamos a recibir nada han llegado unas peticiones vamos a estar orando por sanidad de la hija de nuestra hermana Erika Ochoa vamos a estar orando por esta persona en el nombre de Jesús vamos a estar orando también por Jenny Ochoa por amados hermanos amados vasos rotos de la nariz oh gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret sangrado de nariz en esta hora vamos a activar la fe en el nombre de Jesús de Nazaret vamos iglesia levante sus manos vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Padre en el nombre de Jesús en esta hora Dios mío pongo mi mano en estos nombres que han llegado a este lugar Padre de gloria mira Padre Celestial ese problema Señor amado en esta hora Padre de la hija de nuestra hermana Erika Ochoa Señor amado en esta hora Padre Celestial oh Dios mío de gloria reprendo todo espíritu de enfermedad todo espíritu Señor en esos vasos rotos Señor eterno en esa nariz Padre mío ese sangrado de nariz Dios mío en esta hora por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret declaro desde este momento Dios mío en el nombre Padre Celestial Dios mío esos vasos ese problema en esa nariz Dios mío en esta hora ese sangrado en esa nariz Dios mío por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Celestial en esta tarde si algún niño o usted que está aquí tiene ese problema póngase la mano en la frente en esta hora y vamos a orar y a reprender en el nombre de Jesús todo sangrado de nariz por la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret todos aquellos que tienen ese problema oh gloria para Dios no hay nada imposible solamente de creer a Dios y él puede hacer el milagro en esta tarde oh gloria a Dios oh gloria a Dios Padre mira que todos aquellos que tienen esa mano Señor ahí Padre Celestial en esta hora Dios mío eterno venimos reprendiendo todo sangradero de nariz Dios mío eterno todos problemas Señor donde dependa de donde dependa Señor en esta tarde Dios mío en el nombre de Jesús Nazaret por la palabra reprenda ahora en el nombre de Jesús reprenda ahora toda hemorragia de la nariz Dios mío ahora por la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Padre Celestial esos pasos retos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret recobran vida con vasos nuevos Señor amado y nunca más Señor eterno esa nariz sangrará porque usted es poderoso porque usted es grande Padre Celestial para hacer el milagro para hacer la obra Padre glorioso hay poder en el nombre de Jesús en esta hora hay poder en el nombre de Jesús oh gloria a Dios grande es tu nombre Señor en esta hora Padre Celestial pon su mano senadora pon su mano de poder ahí Dios mío en ese cuerpo Señor se lo pido se lo suplico en tu nombre bendito Señor gracias gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios que vuelve en esta tarde hermanos hemos tenido un reconcilio yo quiero pedirle a este hermano que pase como siempre le vamos a dar la bienvenida a toda la iglesia en el nombre del Señor que pase que el frente se pare ahí todos vamos a pasar a darle la bienvenida y los músicos corriendo para cantar esa alabanza ese coro ahí hermanos para darle la bienvenida a nuestra hermana poderoso también entre los músicos ahí hermanos se acomoda ahí usted ya puede venir pasando en el nombre del Señor ahí hermanos a darle la bienvenida a nuestro hermano Wilner en esta preciosa y hermosa hora oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús ese abrazo ese mismo abrazo así también él aleluya está esperando aquel que viene el Señor con este abrazo que nosotros le damos a nuestro hermano así el Señor está esperando oh gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús en el nombre gloria a Dios gloria a Dios bienvenido a la casa del Señor que apelido aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay que amado demostrar ese amor que hay en nosotros que Cristo en nuestros corazones aleluya hay poder en el nombre de Jesús gracias a Dios pueden pasar ya los tres que bueno es Jesús en esta tarde aleluya bendito sea Dios en esta tarde antes de amados hermanos de continuar quiero darle un tiempo a nuestra hermana Marisa pueden tomar asiento do